La provincia reactiva la obra pública y asigna 250 millones de pesos para viviendas. Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, confirmó que servirá para la culminación de obras en Manantiales Sur, El Gran San Miguel de Tucumán, San Andrés, Llerabuena y Villa Carmela. Esta inyección oxigenaría a las constructoras, destacó. En los últimos años, las ventas tuvieron una caída del 10% promedio. Héctor Viñoles, de la Cámara de Comercio de la FED, describió el difícil momento que afecta al sector. De cara al futuro, dijo que es necesario un proyecto productivo. Luego de 37 años, llegó a nuestro país la Virgen de Luján, que estuvo en Malvinas. La imagen que acompañó a los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas arribó esta mañana al aeropuerto de Ceiza. Fue bendecida en el Vaticano por el Papa Francisco. Fue bendecida en el Vaticano por el Papa Francisco.